Como es ya una costumbre, está dentro de la cultura escolar formoseña, digamos, incluido el servicio social nutricional en vacaciones, en todas las escuelas de todas las modalidades de nivel inicial y primario, se brinda en cada paraje y en cada localidad de la provincia el servicio social nutricional, con algunas variaciones, algunos permiten poder atenderlos desde el desayuno a la merienda, otros únicamente el almuerzo, pero esas son las cuestiones que ya vienen instaladas dentro de las diferentes instituciones educativas de la provincia y así cumplir también con un rol social más ahora en esta época donde sabemos que la crisis económica está azotando a la clase media hacia abajo por una política económica nacional neoliberal que no tiene nada que ver con la justicia social ni con las necesidades del pueblo ni con la realidad que vive día a día el hombre y fundamentalmente el hombre formoseño. Estamos en crisis, así como en el 2001-2002 se incrementó en vacaciones la presencia de los chicos en las escuelas, en el comedor fundamentalmente. ¿Sucede lo mismo ahora? ¿Se ha incrementado el número de niños que concurren a las escuelas? Eso es así. En otros años no se notaba tanto porque también la posibilidad de familiares a veces les permitía ir a otra localidad y a visitar a los parientes en otro ámbito, en lo rural. Y hoy se ve muy comprimido la situación económica de las familias y eso hace que el incremento haya sido sustancial en cuanto al número de niños que asisten a los comedores escolares en vacaciones.